Secuelas, consecuencias en el trabajo o en otros ámbitos de la vida, las cosas que habían vivido. La gratuidad en 2016 para universidades privadas fuera del Consejo de Rectores aún no está descartada. Peticiones de la nueva mayoría habrían hecho reevaluar la iniciativa al Ejecutivo. ¿Cuál es la fórmula que se estaría estudiando? ¿Y qué dicen los rectores de esto? Lo vemos todo en el informe de Mariela Aravena. Las privadas quedamos fuera de la reforma para el próximo año. Fue el balde de Agua Fría que hace 15 días recibieron las universidades privadas que están fuera del Consejo de Rectores cuando el Ministerio de Educación les confirmó que no estarían consideradas para la gratuidad en 2016. Sin embargo, las conversaciones aún no se cierran porque peticiones de algunos partidos de la nueva mayoría volverían a abrir puerta a estas instituciones, diálogo que el Ministerio no ha confirmado ni desmentido. Esas propuestas caen dentro del marco de lo que está proponiendo el gobierno en la propuesta de adelantar la gratuidad en el año próximo. ¿Y eso sí está en evaluación? Si está en evaluación o no, es otro tema. Lo que se estaría evaluando es bajar el umbral de gratuidad para el 60% más vulnerable a un 50 o 40% de las universidades del CRUTS y así llegar a más instituciones que cumplan con ciertos requisitos que deberá establecer el Ministerio. Una idea que no fue bien recibida por el Consejo de Rectores que pidió fijar un marco regulatorio para las privadas. Sería una insensatez que crea las expectativas. Hoy día se cambie porque resulta más fácil o resulta más popular no hacerse cargo responsablemente de las condiciones que deben cumplir las instituciones previamente. Crítica que tuvo respuesta inmediata por parte del rector de la Universidad, Alberto Hurtado, quien desde un principio ha pedido estar considerado en la gratuidad. Me gustaría al rector Valle decirle póngase un rato en la piel del que está excluido y de los alumnos pobres que están excluidos. Que se pongan alguna vez porque eso es propio de quien tiene autoridad. Nosotros hemos sido bien enfáticos, buscamos la gratuidad universal, pero no creemos hoy día que se pueda financiar una institución si es que esta no cumple antes con criterios de regulación. Aunque la ministra no quiso referirse a esta posible apertura, Cierra firmó la necesidad de establecer reglas claras para las instituciones de educación superior. Nosotros tenemos que tener garantía de que las instituciones de educación superior son transparentes para la ciudadanía, son de calidad y esa es tarea también del Estado de garantizar y ser garante de esta calidad. Si quieren ampliar la gratuidad deberían entonces encontrar mecanismos por los cuales detienen más fondos de educación y no sacar los pocos fondos que hay porque en el fondo las están sacando, digamos, a las universidades que han sido más abnegadas. Ampliación de la gratuidad en 2016 que podría tener definiciones el próximo lunes cuando sea tema de análisis en el cónclave de la nueva mayoría.